Con prendas diminutas, algunas de ellas ebrias, así fueron encontradas en una intervención de madrugada 15 jovencitas que trabajaban como damas de compañía en el interior de un videopub que venía funcionando a puertas cerradas. En claro desacato a la clausura que se le impuso en su momento, por lo que la Gerencia de Promoción Económica de Huancayo, procediendo al decomiso de los bienes y licores hallados en su interior. Y es que siguen con la atención, es por eso que estamos interviniendo en estos locales ya que siguen con la atención en sus puertas alternas. A este casadizo, ya nos podemos permitir que nosotros siempre esperamos con la seguridad de la feria dominical que a pocas horas ya también se va a aperturar. Es por eso que evitamos que se vean las disputas, los exaltos, como anteriormente se estaba dando. Es por eso que nosotros, es muy claro que nos vamos a quedar hasta las horas de la mañana que salga y se realice y se termine con esta intervención. La mencionada Gerencia, esta vez, realizó un plantón desde las 4 de la madrugada de este domingo en los establecimientos de giros especiales de la cuadradiez de la avenida Huancabelica para acabar con estos antros de perdición, que en su mayoría no cuentan con licencia de funcionamiento, por lo que están clausurados. En esta acción se detectó que estos establecimientos, como el Videopap Monte Azul, estaban funcionando a puertas cerradas, a pesar de las constantes intervenciones. Tras una paciente espera, al promediar las 6 de la mañana, el personal de fiscalización ingresó a este local con el apoyo de policías municipales. Minutos antes, de una de las puertas del local salieron 6 jovencitas. La paciencia debida hemos tenido que intervenir y se ha encontrado en este local algo de alrededor de 20 personas, en el cual 15 damas de compañía también se les ha encontrado. Y aparte, se le está haciendo el decomiso respectivo, puesto que ya estos locales ya contaban con clausura. Y aún así no quieren respetar la autoridad de la municipalidad. Es por eso que también estamos realizando este plantón desde las 3 de la mañana, con todo el serenazgo y también policía municipal. En el interior del local, en sus dos ambientes, se encontraron a 9 jovencitas más. Todas ellas luciendo diminutas prendas y algunas junto a ocasionales parroquianos, quienes consumían licor. Inmediatamente, se les conminó abandonar el inmueble para el cierre definitivo del local. Durante la intervención, también se sancionó con una unidad impositiva tributaria a la discoteca Taj Mahal, porque amplió su área comercial sin la autorización municipal. En las cuadras 9 y 10 de la avenida Huancabelica, funcionan hasta 10 establecimientos, cinco de ellos formales y el resto informales, como Montiazul, Hindu, Steven y Tequila.